Una de las cosas que más destaco de la universidad es la formación integral y transversal que ofrece la universidad. Al estar integradas todas las carreras en el mismo lugar se produce necesariamente una integración con otros alumnos, con otras experiencias, con otras formas de vida y lo más importante con alumnos de distintos niveles socioeconómicos. Una universalidad de conocimientos pero además de experiencias con las que uno convive con el resto de los compañeros. Yo es una de las cosas que más destaco de la universidad. Yo creo que para mí fue un equilibrio. Haber pasado de la educación particular en el colegio a la universidad estatal para mí fue tremendamente enriquecedor hasta el día de hoy. Desde los primeros años habernos sacado a reportear, haber hecho ejercicios prácticos fue tremendamente útil para la primera etapa del trabajo que uno realiza como periodista que es ser reportero. Y en eso tuvimos profesores que habían trabajado, que tenían experiencia y que en el fondo nos inculcaron que había que salir a buscar la noticia como fuera, arreglársela como fuera cuando uno estaba en la calle para conseguir lo que a uno le pedía. A los alumnos que postulan a la Universidad de Santiago les hago un llamado a que lo disfruten, a que lo pasen bien estudiando ahí, a que puedan empaparse de todas las experiencias ricas que van a vivir, a contar de este momento, sobre todo a disfrutar esta etapa que es tan enriquecedora de pasar por la universidad y por una universidad como esta, por la Universidad de Santiago. Elige una universidad comprometida con Chile y tu futuro. Universidad de Santiago.